Música Un país de cultura futbolística como Pocos, guarda un lugar de privilegio para sus reconocidos capitanes de selección. Lideró desde el ejemplo, marcando los tiempos en la dinámica del juego y en el funcionamiento de los grupos. Planteó legítimas demandas que no siempre fueron atendidas por la clase de dirigente. Mundialista con prolongado trayecto calificado en el fútbol europeo. Iniciamos este nuevo ciclo de la Caja Negra con Paolo Montero. Bueno, qué base se perdió Truville, ¿no? Son malos. No, sí. Pero sí, estuviste. Estuve, sí. Hasta menores. Jugó en Truville y... Bueno, el equipo del barrio, porque a misma hora le cuento a mis hijos que en la época mía, cuando empecé a jugar en Peñarol, cuando dejé el baby fútbol, no existía la octava, la séptima, eras enseguida la sexta. Y vos de los 12 años a los 14, hasta los 14 y medio que pasabas a sexta, andabas en baranda, estabas en la calle, jugando al fútbol con tus amigos, o siempre había un aro de básquetbol. Y ahí empecé, como yo a los 9, 10 años empecé a ir a Truville, le alcanzaba la pelota a los de primera, que siempre me acuerdo, porque hasta el día de hoy sigo hablando con Tabaré Martínez, que era el base, era el ídolo de todos nosotros los niños, al menos el mío. Y ahí empecé a jugar al básquetbol, empecé a jugar al básquetbol, jugaba en la escalinata al baby fútbol, leía al básquetbol, llegué hasta menores. Y después, cuando ya me pasaron a segundo año y quinta, y estaba ahí en cuarta, no me dio el tiempo para hacer las dos cosas, porque llegaba con el liceo, llegaba destruido a casa. Y la verdad, no me dio el físico. Y por suerte me dediqué al fútbol. Pero qué bueno eso, ¿no? Tener al ídolo ahí a mano, y mantenés contacto con Tabaré Martínez. Sí, un crack alto. Aparte me acuerdo que terminábamos de entrenar y él enseguida siempre me llevaba a la parrilla de Truville. Y hoy es otra cosa, porque hoy ya es un restaurante. Un restaurante. Y siempre me compraba un chorizo, Coca-Cola, nos llevaba a comer. ¿Sabés con quién estábamos? Siempre con Federico Guizán. ¿Mirá? Seguro, íbamos siempre. Federico también jugó. Y estábamos siempre, había una camada de adolescentes que éramos como doce, que los seguíamos a Truville a todos lados. ¿Y vos eras chico, físicamente? Sí. Era muy, por eso cuando empecé a jugar en Peñarol, al principio, con Erlito Luzardo, yo no era titular, era chiquito. Sí, pero antes, antes de Peñarol. Sí, sí. Antes de Peñarol, vos rebotás por cuatro clubes. Sí, por chico. Y el que más se notó, porque le dijeron a mi viejo, fue Nacional. Que el entrenador le dijo que me llevara al otro año, porque yo era muy chiquito. Y por el desarrollo, que tuve un desarrollo... Tardío. Tardío. Y por eso, después, cuando empecé en Peñarol, me ponían de lateral. Y a todos los equipos que fui, porque fui a Miramar, a Central, a Defensor y a Nacional. Y ahí... Y bueno, lo bueno que tuve es que siempre quise jugar al fútbol y... ¿Y qué te decían? Venga más tarde, vos. Desarrollese y venga. No, en Defensor y en Central y en Miramar, como aspirante, viste que te dan la lista, como la carpeta que tenés vos, dicen los nombres y los que quedan. Y los que no, te das media vuelta y te vas. ¿Y ahí no incidía ser el hijo del mudo? No. Incidió en Peñarol. En Peñarol, sí, increíble. Pero en Miramar, en Central y en Defensor y en Nacional, no. En Nacional, que no se tome en cuenta con lo que tu viejo fue. Y en Peñarol, las cosas que tiene el pequeño, ¿no? Increíble. Y aparte, siempre fui agradecido a Arlito Luzardo, porque, fíjate que fui como a la sacase ese día, hacía un calor bárbaro, me llamó un amigo de la familia, Aldo. Y hacía como 35 grados, pleno verano, y con 400 niños. Por eso digo que ahí sí, yo estuve, fui acomodado. Porque llegué y Arlito Luzardo lee la lista y cuando dijo Paolo Montero, me miró, y tuve la suerte que en ese momento estaba a guerra, el presidente de la juvenil, me miró y me dijo, ¿vos sos el hijo del mudo? Y le digo, sí. Y ahí automáticamente me fichó. Y me dijo, si vos llegás a jugar el 50% de lo que jugó tu padre, vas a llegar. Y ahí quedé. Bueno, y jugaste, jugaste lo que jugaste. Arrancaste, decías, como lateral. Como lateral izquierdo, porque era chiquito. ¿Y quién te mete al centro de la defensa? Yo tuve una vez una charla en los Aromos con Pepe Cruz, que me pidió para jugar de zaguero un partido y yo no quise. Y después, cuando me subieron a cuarta, igual Pepe Cruz me había dicho que mi futuro iba a ser de zaguero, y cuando me subieron a cuarta, que estaba Juan Duarte, ahí hubieron un par de inconvenientes con los zagueros, uno se lesionó, otro no sé qué pasó, uno se enfermó. ¿Viste? Eso es lo que tenía yo, que no faltaba nunca. Y faltaron los dos, tres zagueros que estaban en cuarta, me probó a mí y ahí quedé. ¿Vos sabés que Pepe Cruz mantiene por vos un respeto? Porque te habla de usted. Nos dejó este mensaje para vos. Acá está Pepe Cruz diciéndote lo que tiene para decirte después de tanto tiempo. Sí. Hola Paolo, ¿qué tal, cómo le va? Sí. Bueno, quiero agradecer a Mario y a la producción del programa que ha tenido la deferencia de venir hasta mi casa para grabar unas palabras de lo que yo pienso, porque no soy el dueño de la verdad, soy el dueño de mi verdad, de lo que yo pienso sobre usted cuando lo conocí a los 17 años en la Quinta de Peñarol, y he seguido su trayectoria como jugador y también ahora como técnico. Me acuerdo que Paolo lo que yo veía que sobresalía sobre los demás compañeros era que era un líder natural, tenía poder de convencimiento y no le gustaba perder a nada. Él sabe bien que muchas veces se fue a bañar antes al vestuario por ese ímpetu que a mí me gustaba que tenía, pero a veces como que se sobrepasaba. Pero está bueno porque eso marcó su carrera de ser un líder y que los compañeros lo respetaran a muerte. Después, eso hablando de lo futbolístico, pero como persona, que yo todo lo seguí, que es lo que sirve, porque después de dejar el fútbol, uno queda como persona en la vida. Entonces, como persona, creo que es una muy buena persona, es un amigo de ley, cuando se da por amigo, es de ley totalmente, o sea, no falla, y muy solidario. Yo vi que él ayuda a las personas que él entiende que necesitan y eso habla a las claras de una persona como, creo que es la cédula de identidad. Y a mí me marcó a fuego mucho, y yo quiero que los televidentes sepan, que él estando en el tope mundial del fútbol, tuvo la delicadeza de acordarse del técnico de quinta división e invitarme personalmente para su casamiento. Y eso yo ahora lo cuento y me erizo porque habla a las claras de lo que es una persona de bien, de una persona que aunque esté en lo máximo del mundo, como él que llegó a ser lo máximo en el mundo, se haya acordado del técnico que lo dirigió a los 17 años en quinta división. Y eso nunca más me lo voy a olvidar. Por eso le deseo lo mejor en la vida, como técnico, como persona, y de corazón le deseo lo mejor. Y tengo que hacerle una pregunta. En unas charlas que teníamos cuando usted tenía 17 años, que no sé si se acuerda, Paolo era o blanco o negro. Y yo siempre le decía, mire Paolo que existen los grises. Y yo, mi pregunta de hoy es, si él logró con su experiencia, porque hoy es entrenador y tiene que tratar con jugadores, si él logró integrar los grises a su personalidad. Me encantaría saber su respuesta, y ojalá que así sea, porque no solo vivimos de blanco y gris, sino que está el gris en el medio. Le mando un abrazo inmenso, gracias a Mario nuevamente, y le deseo lo mejor. Un abrazo. Un crape. ¿Hoy mirás más en tono de grises o seguís siendo tan...? Y sigo trabajando, sigo trabajando. O sea, me cuesta. Me cuesta y me doy cuenta de que tengo que seguir laburando. Lo que pasa es que justo el otro día, mirá, miré la entrevista que le hiciste a Marcelo, a Capalbo, que yo lo conozco del Baby Football, que juega en el Alas Rojas. Y lo que le pasó a él, me sentí identificado porque nosotros tuvimos maestros a nivel juvenil. Y yo me acuerdo que él, en tu entrevista, nombraba a un técnico que también habló de que se habían juntado ocho para ir a comer a la casa de él. Es verdad. Y yo te digo que nosotros no tuvimos técnicos de fútbol, nosotros tuvimos maestros. Vos fíjate que a mí siempre que hago entrevistas me hablan de Menotti, de Lippi, de Angelotti. Sí, son crapos. Por algo llegaron a donde llegaron. Pero yo le digo a todo el mundo, sí, pero yo no me puedo olvidar de Lito Luzardo, del Quique Barrera, de Pepe Cruz, de Juan Duarte. Estuve poco tiempo a Ramón Silva. Yo llegué a la primera de Peñarol teniendo fundamento, sabiendo jugar en línea de tres, línea de cuatro, Stopper y Líbero. Y eso, después todas las cosas que me iban diciendo los técnicos a nivel juvenil, que uno de repente de niño, porfeado o duro o no la entendés en ese momento, te costaba algunas cosas entender. Y cuando llegué a Italia, hacía memoria y vos decís, pensá que este me lo había dicho, este me lo había dicho, este me lo había dicho y todos te lo iban diciendo. Y entonces eso, yo soy un agradecido a todos los técnicos que tuve a nivel juvenil y Pepe fue el que me dijo que iba a ser mi futuro y que iba a jugar en la selección como zaguero. Son etapas sensibles de aprendizaje, donde sos una esponja y donde si vos tenés la disposición para incorporar conceptos, los asimilás y después los vas volcando con el paso del tiempo y mejorando, lógicamente. Hoy en día, que una nueva terminología futbolística está incorporada, se habla mucho, por ejemplo, de temporizar, que es el viejo aguantar o salga, pero vos lo hacías de una manera. A mí, yo el otro día escuchaba mucho de ese concepto de juego, cuando capaz que en el repliega vos te tomaban en superioridad numérica y vos manejando tiempo y espacio y sobre la base del perfilado, vos te perfilabas muy bien la orientación del cuerpo. Sí, eso, no te olvidés que vengo de un padre futbolero y lo bueno, y lo bueno, pienso yo, en ese sentido que tuve, que tengo, es que soy curioso, yo qué sé. Vos ves un partido, ahora como entrenador, ves un partido de fútbol nuestro y yo llego acá y si está mi viejo le digo, ¿y cómo lo viste? ¿Qué cambio hubieses hecho? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Y con 14, 15 años yo a mi viejo le preguntaba y yo, por ejemplo, vos me ibas encarando mano a mano y yo te amagaba y cosas así y te llevaba al perfil que a vos más te molestaba y eso era estudiar y estudiar en el momento porque en esa época no había teléfono, no había video, no había nada y a los 5 minutos vos ya sabías cómo jugaba tu rival, entonces vos buscabas de llevarlo pero eso lo aprendí de mi viejo, los perfiles. Claro, pero vos tenías la enciclopedia en casa. Claro, exactamente, yo tenía un plus ese de que hasta el último día que jugué en Peñarol mi viejo llegaba a mi casa y era toda una discusión en el buen sentido de la palabra, cómo me viste, cómo no, nunca, a mí no me gusta que me den para adelante, o sea, todo corregir, críticas constructivas y te vi mal en esto, en aquello, lo marcaste mal por esto y me tenés que decir el por qué, ¿no? Y eso hasta el día de hoy como entrenador lo tengo todavía. Yo soy exigente pero eso es bueno, es la mejor manera de aprender. Sí, soy exigente, con todo, con el chengue, con Juan, con el profe, a veces el chengue no me banca porque me dicen andate un rato pero soy, si busco, pero conmigo mismo, conmigo mismo. Es el punto de partida. Te propongo una breve pausa, Paolo, ya la seguimos, abrimos la caja negra en este nuevo ciclo hoy con Paolo Montero, hay mucho más para compartir. Bueno, desde el Radisson Hotel continuamos abriendo la caja negra con Paolo Montero antes de detenernos inevitablemente en tu prolongada etapa en el fútbol italiano, ¿no? Fueron, fue más de una década de permanencia con excelencia. Fleitas te sube a la primera de Peñarol y tenés esa especie de máster con Menotti que fue medio año, ¿no? Sí. y bueno, ahí que ya lo sabés, Menotti me comparó con Pasarela, que Pasarela está considerado entre los tres, cuatro mejores agueros de todos los tiempos y ahí fue cuando me vinieron a observar, vinieron, el Atalanta vino como cuatro, cinco veces a verme y tomaron la decisión de comprarme, pero sí, debuté con Fleitas como lateral izquierdo, mi debut fue en el Trócoli que ganamos un acero con el gol del Tito da Silva y fue fue una linda etapa la de Menotti también porque fue un ejemplo, ¿cómo se puede decir? Como que fue el final del liceo o de la facultad porque venía con el proceso primero, segundo, tercero, cuarto, quinto con todos los técnicos que estuve en nivel juvenil y después él remató, me remató con el achique que con 18 años jugábamos con el loco trasante yo al menos personalmente no entendí nada en ese momento jugábamos muy bien al fútbol pero casi todos los achiques fíjate que casi todos los partidos el mejor jugador de la cancha era Fernando Alves y aparte que Fernando técnicamente podía haber jugado en la cancha también porque era un fenómeno y y no pero después con el tiempo cuando llego a Italia que también el primer año que llego a la Atalanta tuve a Lippi y ahí empecé a sacar todo lo que él me decía todo, 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 me empecé a acordar de todo y todo hasta el último día que jugué todo lo que yo hice fueron cosas de que aprendí al nivel juvenil y lo que me decía Menotti todo el achique lo que vos decís el perfil no perfil lo que más me gustaba a mí era el elástico hacer el elástico achicar hasta la mitad de la cancha la pelota va hacia atrás y vos das un paso hacia adelante si la pelota vas hacia el costado vos ya te vas perfilando para el lado que va retrocedés si uno viene solo con pelota dominada ahí retrocedes un poco si la pasas hacia atrás y tenés que estar los 90 minutos porque lo que más me gusta a mí lo que más me gustaba era jugar en la mitad de la cancha que es lo más difícil y más cuando vos sabés amar abierto con un montón de metros detrás y la adrenalina que vos en el fondo sabés que el delantero por naturaleza más rápido que voy ahí le genera la duda que le haces dos o tres veces la chica y lo dejás en Osa y después ya muchas veces después él te va a buscar la pelota al pie y ya te hace todo más fácil ahora ese tipo de juego claro en situación distinta ¿no? en Atalanta quizá era más difícil porque era un equipo más de espera pero después en la Juventus sí un equipo grande pero a veces esos delanteros de los cuales hablas eran Van Basten Huea Ronaldo Batistuta y a ese nivel como vos los estudiás ellos te estudian y te agarran tus debilidades entonces ahí ya empezás empezás en un juego en un juego psicológico porque aparte viene a la uruguaya ¿qué te enseñaron de chico? pegá de una si tiene miedo te resuelve ahí ninguno tenía miedo entonces vos y aparte la verdad Mario la verdad los fenómenos en Europa son todos grandes como vos son todos grandotes son un roble exacto un 88 uno 90 y son todos rápidos guapos técnicamente buenos entonces ahí esa fue una etapa que a mí me sirvió por el hecho de que yo todas las semanas y yo lo bueno que tuvo Lipio cuando llegué a la Juventus que me hizo dormir con Chiro Ferrara que éramos la pareja de Vaz bien y ahí todas las noches todas las noches porque él ya había jugado en el Napoli a grande nivel todas las noches era no sé vamos a jugar con Batistuta y cómo lo marcamos y cómo esto y cómo andá el cuerpo vos que vos sos mejor que yo de cabeza vos sos mejor que yo dejame a mí atrás que yo le sobro un poco porque yo físicamente al choque no soy tan fuerte me va a matar andá vos y esas eran las charlas en las noches de partida hacían los planes de acuerdo al rival circunstancial le hemos comido bailes espectaculares son reglas de juego pero no las noches eran así y cómo hacías vos Paolo siendo un jugador de 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 mucho hablar de ordenar por una cuestión incorporada de personalidad más allá de que fuiste muy joven en primera instancia con el idioma cómo cómo saltaste esa barrera a pesar de la timidez que tuve me di cuenta de que por ejemplo yo llegué a la Atalanta que estaba Lippi le dije que enseguida estaba Leo Rodríguez y llegó Alemago del Napoli el brasileño y yo le dije a Leo que iba a pedir para dormir con un italiano en la pretemporada ah no con él que era argentino y te podía facilitar para empezar a hablar por suerte Lippi me metió con un veterano buena gente Perrone y ahí empecé a hablar y enseguida cuando terminó la pretemporada que eran un mes de pretemporada en la montaña llegué a la ciudad Bérgamo y estuve 15 días le pedí a un dirigente que me pusiera una una profesora y al principio como sabía español le escribí todas las palabras la jerga futbolera tipo te llevan ojo cuidado andá vení no salgas y después con el tiempo me fui largando o sea que primero te aprendiste todas esas palabras en italiano lo de la cancha seguro con mi viejo que estaba mi viejo y hablando bueno que ponemos te llevan cuidado saltá no salgas no salgas no saltes vení acompáñame ayudame seguro me armó el manual qué bueno aparte eso habla de la de la sobreexigencia de tu rigor para para tratar de ser mejor por desgracia vos rendiste mal ahora acá y vos sabés que la caja negra tiene ocho periodistas tras tuyo que quieren entrar entonces y si por desgracia el mercado nuestro el fútbol no es que como el brasilero o el argentino que vos no jugás seis meses y volvés acá no podés volver por desgracia si querés marcar si querés tener un bienestar en tu futuro y tu familia es difícil volver a Uruguay entonces te tenés que agarrar y aprender rápido qué difícil ¿no? cuando alguien tan joven va con con semejante carga en la mochila porque ahí vos ibas este a pelear por tu por tu sueño asumir ese gran desafío pero también a a desafiar al al fracaso y a ganarle la frustración y yo tuve mucho fracaso porque después el primer año fue muy bueno el segundo fue malísimo que bajamos a la B y a mí estuvieron los dirigentes estuvieron tres meses llamándome para que me fuera ¿y ahí? y ahí y ahí yo un día fui a la sede yo tenía 21 años yo un día a la sede hablé con los dirigentes que fueron los que me habían llevado por eso te digo no rendís para afuera como decimos nosotros y entonces un día le dije que que yo no no tenía problema que me iba pero que me dieran todo el contrato me faltaban dos años más de contrato me dijeron que no y bueno habían cambiado de técnico entonces yo ahí sí ese día me puse el balde y y ahí me puse rebelde mal sin causa entonces viene un técnico nuevo y me dice decirle que 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 juegue lateral no yo juego el zaguero si no te gusta mandame a la tribuna pero yo juego en el puesto que yo quiero eso sí decidí vos el equipo que vas a armar pero yo juego en el puesto que yo quiero si querés ponerme y si no querés no me ponga y así fue así fue y después por suerte le caí bien y empecé a jugar a jugar a jugar y y ahí quedé ahora pero planteás la defensa legítima de tus derechos de tu contrato esas cosas seguramente las fuiste incorporando de tu viejo obvio obvio aparte en ese momento tuve la suerte que mi padre estaba conmigo en Bérgamo entonces era yo qué sé yo me crié por ejemplo yo me crié es como le digo a mis hijos uno no nació así o sea tengo la escuela yo crecí con el Palo Mameli con Cacho Blanco más Nick también con el Hildo Maneiro conocí a Ancheta al Pocho Cortés de Peñarol estuve 12 años en la selección con el chiquito Mazurkevi contándome anécdotas de mi viejo claro entonces cuando yo debutó en Peñarol que él vivía en España ¿sabés el consejo que me dio? el que arma líos por los sueldos el que arma líos por los premios el que arma líos porque si te deben por esto por esto es el que te defienda a vos y vos tenés que ir atrás de eso y yo lo cumplí a pie de la letra bueno desde España llega un mensaje para vos también Paolo de alguien que fue parte de aquel cuerpo técnico con Menotti Ángel Capa sí lo fui a ver yo a Paolo lo vi por primera vez contra un equipo chico contra el Real Madrid aquí en el Madrid en una gira que hizo Peñarol cuando estaba Menotti y entrenador ya la Menotti me había dicho me había hablado dice vas a ver un pibe cómo juega y efectivamente lo vi ya desde el primer partido que lo vi ese partido y un jugador diferente un jugador que tenía una tenía conceptos que manejaba de defensor desde los 18 años tendría más o menos en esa época siempre estaba perfilado quiero decir que siempre veía toda la cancha veía todo el juego en el mano a mano era un jugador extraordinario prácticamente impasable hay una anécdota que siempre cuento frente a la torre en cancha de boca en un contragolpe la torre mano a mano contra él y él lo fue esperando lo fue esperando lo fue esperando con una pierna adelante y otra atrás hasta que le pescifó la pelota y salió jugando en plena cancha de boca era cabeceaba cabeceaba muy bien era un jugador que tenía digamos que calculaba bien la distancia y el tiempo para cabecear y salía jugando con una calidad extraordinaria para mí es uno de los mejores defensores que yo he visto en toda mi vida si lo pongo a la altura de los grandes lo pongo a la altura de Varese de Pasarela de Federico Saki en Argentina y de todos los grandes jugadores que me han dejado a mí que me han enseñado como entrenador que me han enseñado cosas y Pablo fue uno de ellos bueno y no digo que tengamos una amistad pero sí que a través del tiempo hemos hecho una muy buena relación respetuosa y afectiva y por lo tanto le mando un abrazo muy fuerte y le deseo lo mejor en su nueva etapa como entrenador sí me acuerdo ¿dónde te pone? sí ahí exageró pero me acuerdo de que en esa etapa que llegaron ellos también llegaron y me hablaba mucho de las expulsiones de la psicología que los grandes jugadores no se hacían echar y eso no cumplí mucho la verdad que no cumplí mucho le fallé pero en todo momento me estaban motivando en salir jugando que jugadores en Europa en los grandes equipos todos tienen la intención de salir jugando vos no lo dice ahí ¿no? porque vos tuviste esa rara rara no pero esa gran condición de ser un jugador muy técnico que tomaba riesgos con la pelota en tiempos donde salir con pelota no era tan frecuente como hoy en día que se ha institucionalizado más y eras un jugador duro ¿no? por protestar no te echaban no por protestar no me echaban y ni una amarilla me sacaron por protestar en toda mi carrera y lo digo tengo el récord en Italia por expulsiones pero nunca me sacaron una amarilla por protestar bueno escuela también ¿no? claro entonces pero siempre me motivaron a salir jugando los técnicos de juvenil el Pepe Juan Duarte todos 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 el Quique Barrera el Hijo salí jugando salí jugando mismo cuando jugaba de lateral salí jugando que en Europa todos salen jugando si vos querés marcar una diferencia tenés que intentar y a mí me gusta arriesgar fíjate que Menotti y Capa y Ponzini cuando estaban también ahí me decían de que tirara caño y me entendés y yo tiraba caño y siempre motivándome motivándome a todo eso y lo bueno que tuve yo que tuve tuve memoria que todos los consejos bueno tengo 46 años me sigo acordando de todo lo que me decía Lito Luzardo con 14 con 15 imagínate Pablo vos tenés una valoración muy especial de lo que Zidane fue como jugador como compañero haberlo tenido de al lado reencontrarte cada tanto cuando hacen esos partidos de leyendas ¿qué significa verlo hoy en el lugar en el que está con el éxito que tiene? y me da me da mucha alegría por el hecho de que que todo lo que tiene se lo merece porque él es altruista él es y siempre hago digo lo mismo nosotros un día estábamos en una conversación en el vestuario y un compañero que no voy a decir el nombre estaba con él no porque yo porque yo porque yo y él ¿qué es yo? acá nosotros porque solo no jugás vos y fíjate quien lo decía que si no jugaba él del Piero o David y el equipo se complicaba y era difícil ganar eran ellos los que te ganaban los partidos se lo merece y lo dije que el loco iba a andar bien en el Real Madrid por por su sencillez por su humildad ¿cómo podés con ese vestuario? es lo que lo que digo siempre la gente se imagina es mentira son más humildes que todos nosotros juntos son los que más trabajan nunca en los nueve años que tuve ahí en Italia en la Juventus nunca había un fenómeno quejarse del entrenamiento compiten en todo en todo el profe te manda diez piques no es no profe haceme nueve no están compitiendo entre ellos y terminan haciendo él competía en todo con Davis y en velocidad Davis lo mataba claro o sea cuánto terminaban haciendo catorce quince piques y competían y competían y competían y eso te lleva a mejorar compitiendo te lleva a mejorar entre ellos y automáticamente vos que sos un obrero del fútbol te vas atrás de ellos y vos corres para los arquitectos es así alguien decía que es el cuerpo de un elefante con el cerebro de una bailarina había que verlo y estéticamente era una cosa si mi viejo me metió una buena que él tenía la pelota como juegan los gatos viste y él era así y aparte no es un tipo un tipo un 85-86 no es un tipo petiso claro y tampoco tenía pie chico calzaba como 44 calza y el loco a mí lo que más me impactó de él es la persona la verdad que se lo merece porque es una gran persona siempre con su familia con sus hermanos con sus amigos de toda la infancia tampoco él él es criado en Marsella pero si, si claro en los barrios pesados de Marsella que el peor puerto que hay en el mundo es el de Marsella y él y el loco siempre vos veías camionetas que llegaban de Marsella porque Torino Torino Marsella son 5 horas en auto y vos llegabas las camionetas llegabas que llegaban y vos los veías que entrabas en el ovni y eran todos los amigos de la infancia una pausa Paolo Paolo Montero nos acompaña estamos en el Radisson abrimos la caja negra y ya volvemos tuviste un papel preponderante a la hora de tiene que ver con lo que hablamos antes de jugarte por legítimo reclamo siendo capitán de la selección en tiempo de descalabro dirigencial en ese aspecto no tanto hemos mejorado la verdad pero me parece que hoy en día a partir de pautas que ha fijado Tabar todo se ha ordenado pero seguramente mucho de lo que pasa hoy tiene que ver con tanto de lo que vos y otros junto a vos hicieron en su momento de repente la respuesta no fue la pretendida porque no hubo pero no importa o sea el ejemplo más claro te lo hago corta para no hablar de lo nuestro Italia que pasó con Italia ahora se complicó y que se habla de la federación italiana si claro claro entiendo lo que decís vos de hecho Argentina fijate vos los entreveros que ha tenido y está teniendo Argentina clasifica porque el mejor jugador del mundo hizo tres goles y no estaba afuera y el mejor jugador del mundo que estaba suspendido le levantaron la sanción para que Argentina llegara o sea y hoy Uruguay está donde se merece el maestro yo no fui nunca más al complejo pero me dijeron que el complejo está precioso que los jugadores no tienen ninguna inquietud y también en el sentido que vos de repente ligaste mal en qué sentido que vos tenías muchos compañeros que jugaban en Uruguay si y hoy no juega ninguno en Uruguay si o sea hoy no te pagan un viático no te pagan lo que te corresponde un sueldo no te pagan esto no te pagan aquello y vos decís estás en Europa callate pero por ejemplo vos llegás a un vestuario y te encontrás con un par que viven acá y vos hace cuatro meses que no cobro ¿cómo? ¿cómo? y a vos te tienen que dar el viático y no te lo dan que te corresponde y no era mucho tampoco o sea después lo otro generar cuando se hablaba de las condiciones que ustedes tenían en aquel complejo justamente plantear la exigencia de un mejoramiento tiene que ver con dar las condiciones no exageradas mínimas indispensables para acercarse a la verdad sí pero ahí también lo que no lo que no tuve yo es lo que dijo Pepe blanco o negro o sea vengo de otro de otra educación donde vos tenés un problema con alguien no lo haces público yo no lo hacía público de repente no iba enseguida a la prensa y hacía una conferencia de prensa quedaban todos ahí en la interna de repente hoy con 46 años hubiese dicho bueno de repente era mejor hablarlo con alguien tampoco una parte de la prensa no apoyaba porque no éramos simpáticos y no es que no éramos simpáticos es mi carácter yo llegué con esta cara de repente ellos están diciendo Pablo es terrible botón y qué querés que haga es la única cara que tengo no hago ni más ni menos tampoco busco de que en todo el hotel caer simpático se entiende me entendés lo que te digo y todas esas luchas fueron aprendizaje como te digo pero algo algo quedó claro ¿sabés lo que quedó? ahora está por desgracia no está pero en los asados en lo de Walt ¿me entendés lo que te digo? y ese grupo siempre con algunos me sigo viendo y siempre que nos vemos es un cariño a pesar de que no pudimos lograr ciertas cosas que era lo que queríamos lo que sí a veces te duele es que que se diga que de repente es lo único que me puede que me molesta cuando dicen que pero no por mí por lo que yo viví con ciertos compañeros que esta selección tiene más compromiso con nosotros eso sí me duele porque es mentira que tendrán el mismo puede ser pero más no yo la peleo con cualquiera con cualquiera lo que pasa que era hay que ligar también hoy no me gusta hablar por todos los inconvenientes que tienen que tiene y no me gusta pegarle en el piso a la gente se entiende pero Mario pero hoy te iba a decir ¿sabés lo más lindo mío? que lo dije en su momento cuando jugaba y yo no soy Suárez porque si yo no jugaba era lo mismo o sea hoy cuando ves todo lo que pasó con Figueredo que era el presidente que tenían ustedes yo lo decía y yo lo decía pero hoy cierto colega tuyo no daban a nosotros y yo el orgullo mío ¿sabés cuál es? que a cierto colega no le he hablado en toda mi carrera y esa no me la saca nadie lo que pasa que institucionalizar lo que no está bien es parte del vicio incorporado de que las cosas no funcionen porque hasta simpático era Figueredo con esa forma de ser de vivo de costado tomando el atajo y no es por ahí no es por ahí no es por ahí fijate vos yo no me olvido más lo que en su momento vos contabas de Grondona te dijo antes de jugar con Australia fue ¿no? con Australia fue antes de Australia claro esa mañana estaba muy difícil para nosotros y yo lo quedé mirando y digo ¡uh! el tipo se apersonó a vos y te dijo derecho sí era un partido muy difícil ¿dónde te parás vos como jugador para salir a la cancha todo lo que ya está moviendo? la verdad yo no le dije a nadie no le dije a nadie y me la comí hasta que volvimos de Australia que volvimos eliminados a mí me dio lástima porque se castigó una generación que yo pienso que con todo lo que se había remado en esa segunda rueda que la verdad a pesar de que tuvimos muchos empates habíamos quedado invictos ganábamos empatábamos ganábamos empatábamos empatábamos se merecía ir al Mundial cierta gente se merecía ir al Mundial y yo hay cosas que no voy a perdonar me moriré pero no voy a perdonar ciertas cosas no las voy a perdonar y me enorgullece de que para mí es un orgullo que Uruguay esté donde esté y que el maestro haya hecho todo lo que haya hecho ¿sabés por qué? a favor del jugador bueno pero hay un tema y mirá que todo salió de la cabeza superior de este hombre que fijó la pauta con idea muy clara pero en su etapa de director técnico ¿cuántos cuerpos ejecutivos pasaron? él fue convenciendo a los dirigentes pero no salió de la clase dirigente el gran cambio y esto también lo quiso hacer porque hay que decir la verdad lo quiso hacer Jorge con Valenzuela y todo pero era era un tema muy difícil muy difícil ahora vale la pena haber plantado la semilla y tener el reconocimiento de tus pares que te voy a decir de este hombre pero es tu ladero ahí está el chengue recordando aquellos viejos buenos tiempos entre otras cosas la verdad que Paolo como capitán la verdad que nos ha dejado muchas vivencias lindas muchas experiencias nos ha transmitido siempre tranquilidad nos ha enseñado el camino por donde va el capitán que está primero el grupo antes que nada y esas cosas por suerte uno trató de volcarla cuando le tocó guiar un grupo cuando le tocó estar al frente de un grupo que eso es muy importante y la verdad que todos los que tuvimos la posibilidad de compartir con él aprendimos muchísimo de cómo él manejaba todo ese tipo de cosas ¿y en la actualidad? la verdad que en la actualidad muy bien nos llevamos muy bien porque bueno porque es un tipo que te deja participar que te da la posibilidad de aprender todo el tiempo que todo el día te tira conceptos diferentes que todo el día está intentando mejorar él también y bueno a su vez te lleva te lleva de arrastra con su locura por el fútbol y la verdad que estamos todos muy contentos y muy a gusto de poder trabajar por la posibilidad que te da de ser partícipe de todas las decisiones y hasta la más importante que es a veces armar el equipo junto con él pero bueno siempre poniendo nuestro gran arena aunque eso es lo que te hace partícipe de un grupo de ningún cuerpo tengo un chengue un crack un hermano que está bueno lo que él dice ¿no? desde tu función de entrenador tener la idea corporativa de equipo nos deja participar nos deja y sí a veces en la cancha está Juan también y la bola y muchas veces se discute en el momento de hacer un cambio o algo y se hace el cambio que ellos quieren que ellos piensan o sea nadie más o sea ¿dónde está escrito? siempre le digo a los jugadores que en el contrato de laburo en ningún contrato dice que yo soy más que vos y que vos sos más que yo o sea a mí me gusta confrontarme con los jugadores también mientras que no me saquen la autoridad adelante el plantel ¿por qué no vas a discutir con un jugador si es el que juega? aparte lo aprendí de Lippi eso también que discutí un día con Chiro Ferrara en el buen sentido de la palabra en una práctica porque el pressing no estaba saliendo Chiro lo cortó bien mister mire que pa 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 pienso así probó como dijo Ferrara y salió y salió y quedó como dijo Chiro Ferrara vos pero eso es es apertura de cabeza y amplitud de grande de decir escucho y si está bien incorporo ¿por qué no? ¿por qué no? y eso es lo que hacemos o sea vamos a armar el equipo con el Scheng y con Juan y y se discute y a veces hemos armado en estos dos años de técnico desde que arrancamos con Boca unido hemos muchas veces hemos armado el equipo que ellos quieren y bueno si es lo que nosotros queremos es que triunfemos es triunfar ahora con el Scheng logran consiguen por forma de ser ese mix esa mistura justa me parece ¿no? si porque nosotros terminamos la etapa de Peñarol con Juan Juan es una persona muy tímida más tímido que yo y yo con con mi aspecto no tengo la cara simpática y y te lo digo porque llego a un lugar a una fiesta con mi señora y de repente mi señora me dice ¿estás bien? estoy de novela cambié la cara y yo ¿qué crees que haga? pero bueno entonces cuando terminó ahí yo me quedé pensando y le digo Juan aparte Peñarol ya había decidido que iba Diego Aguirre y le digo Juan nos tiene nos está faltando algo que está faltando una pata nos está faltando y cuál es la simpatía le digo y aparte el chengue el chengue manejó grupos también porque yo todos los problemas de la selección estaba al principio fue con el Gaby Cedré con Marcelo Otero el Negro Mendes después ellos dejaron estaba el chengue Darío el otro el otro el otro el otro y sumamos y viste yo tenía el apoyo de todo de Salacieta del Pato Sosa del Pollo había una camada que iba y íbamos y íbamos y entonces le digo yo sé que el chengue tengo que ir a hablar con él porque en ese momento el chengue no quería nada con el fútbol le digo tengo que ir a hablar con él me fui hasta Solimar hasta la casa le digo vos chengue yo te preciso la verdad tenés que venir te precisamos en el cuerpo técnico por cómo sos vos el chengue está acá y todo el mundo se le quiere acercar es carismático tiene un imán que yo yo no lo tengo y él llegamos a Boca Unida y ya los jugadores él compita todo fútbol, tenis se pone a jugar si en la concentración hay un pulo en Villar ya les compita el ping pong igual no sabe jugar pero igual se mete a competir y los jugadores lo adoran lo adoran y eso lo precisás hacer de padre de psicólogo de hermano menor de hermano mayor y como él manejó grupos él ya lo sabe ahora cómo cómo te hace crecer el ser entrenador el manejar un grupo cómo tenés que estar preparado tenés que estar preparado y sabés por qué también porque porque por desgracia Mario es como digo siempre le digo a mi señora cuántos contás que juegan al fútbol de Avenida y tal y hacia la costa claro no llegás ni a una selección otro que me olvido siempre que estaba con nosotros Andrés Flerkin terrible persona terrible gente sí, pero la mayoría viene desde otros lugares Forlán exacto después los demás son de Avenida Italia hacia arriba y en lo profundo sí, para cruzar el otro lado en Italia con pasaporte tiene que cruzar es real es así y vos muchas problemáticas entonces vos tenés que decirle muchos jóvenes los planteles acá en Uruguay y en Argentina son muy jóvenes tenés que tener cuidado a veces en cómo en cómo le hablás porque si tienen problemáticas en su casa entonces ahí que el chengue lo veían como un padre el chengue ya nosotros llegamos a Central a Colón y a Boca Unido y ya el chengue iba de psicólogo a investigar para ver si si a este le podíamos exigir si no le podíamos exigir cómo aprender de hablarle si porque de repente yo a vos te puteo y a vos te motiva y a él lo puteo y lo destrozo entonces son situaciones que vos tenés que ir manejando que a veces son más importantes que un táctico sí saber cuándo cuándo el mimo saber cuándo el rezongo porque por desgracia que a muchos jugadores de fútbol viste la vida les pegó viste entonces muchas problemáticas ¿sabes cuántos jugadores de fútbol le ayudaron la suerte como yo a nivel juvenil en Peñarol? mil ¿sí? mil y porque tuvo un problema el padre porque falleció la madre porque el hermanito no sé qué no sé papá y tuvo que salir a laburar ¿vos cumpliste tu desafío Pablo? ¿en el fútbol? Sí en el sentido de que si logré lo que quise lo que te planteaste sí sí lo logré tuve suerte ¿no? ¿y se puede resumir en cosas concretas? vos de gurí te planteabas quiero esto 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 mi objetivo fue jugar en primera en Peñarol lo logré después quise jugar en la selección lo logré después quise que me vendieran lo que pasa que yo tuve la suerte en el momento por ejemplo yo tuve un problema en Peñarol me separaron de los planteles y me llama Menotti que me quería la Atalanta después yo tuve problemas en el Atalanta con el presidente porque no quería pagar los premios porque no quería esto y yo ya tuve lío y no me renovó el contrato y me llamó el IPI para la Juventus entonces y siempre era problema casi todos los problemas que tuve fueron por por causa de como se dice de de cosas que te pertenecían que no te las querían dar pero mis objetivos los logré me imagino que lo lo más satisfactorio para vos debe ser mirar por el retrovisor y y concebir que seguiste la huella de tu viejo y que y que de alguna manera cumpliste los sueños de tu vieja que si debió haber querido lo mejor para vos todos todos pero la misma enseñanza que tuve yo en ese sentido se la doy a mis hijos o sea yo que se a mi a mi un técnico me gritó en el primer año de Quinta de Peñarola y me echó y no fui nunca más a Peñarola yo le digo a mis hijos acá no te gritamos a vos si te gritan no te dejes gritar hay maneras y maneras de gritar vos en la vida vos llegas al vestuario pisás fuerte te agarran el celular no si me dejás hacer una llamada prestar todo compartí pero de vivo no hay que pisar fuerte en todos lados y más como está hoy todo y yo todo lo que aprendí se lo digo a mis hijos todo el tiempo y los dos juegan al fútbol y se mueren con el fútbol entonces y tengo a mi viejo que está todos los días en mi casa entonces ya lo dejo a él que le diga sus cosas que la historia continúa Pablo muchísimas gracias muchas gracias repasamos una una linda trayectoria hablamos de selección en tiempo de mundial nada menos y y nos da gusto verte activo que las oportunidades surjan en breve y fue un tiempo disfrutable muchísimas gracias muchas gracias a todos Pablo Montero nos acompañó en la inauguración de este nuevo ciclo abrimos la caja negra el reencuentro la semana próxima aquí en TV Ciudad ¡Gracias por ver! ¡Gracias!